Preparamos los caminos de México para el nuevo milenio. El libramiento Torreón Gómez Palacio Lerdo agiliza el flujo de 20.000 vehículos que lo transitan diariamente y facilita el acceso a carreteras y autopistas. De este año para acá han estado mejorando bastante. Se beneficia a la ciudadanía corriendo menos riesgos. Así, el gobierno federal termina la modernización de 29 kilómetros más en beneficio de 700.000 habitantes de la comarca lagunera. ¡Gracias!